Hacía, como decís vos, 6 años, 51 carreras, donde la monomarca Gol está muy competitiva, ha tenido grandes pilotos, como los tiene también, y bueno, costó mucho, me costó varios años, he tenido la posibilidad de ganar en otras posibilidades, en otros años, peleé 4 años seguido del campeonato, hasta la última fecha, pero bueno, no había podido ganar nunca y me faltaba esa clave que es ganar la carrera para poder ganar el campeonato, pero bueno, ahora quedan dos fechas, pude ganar la carrera a la sexta fecha, después de 6 años, y bueno, feliz, orgulloso y con ansia a lo que se viene del campeonato, ¿no? No solamente vos, contento, y tu equipo, sino que pusiste contenta a toda la monomarca Gol, a toda la categoría. Nada, nada, sí, realmente, como siempre digo, agradezco a mi padre que me apuntó a esta categoría, porque conocí muchísima gente, tengo, bueno, aparte de mis rivales, pero que son mis compañeros y amigos, realmente conocí mucha gente y realmente me pone muy contento porque me lo agradecieron, me dieron mucho apoyo y parece que le gustó que haya ganado esta carrera. Estaba muy complicado el día sábado, donde me confundí en la clasifica, pensé que se habían terminado las vueltas y me imaginé que había la bandera a cuadros, pero no, le había levantado la pata a Huerté, así que quedamos a una décima, porque por ahí podíamos haber hecho la pool, si hacíamos una vueltita más, pero la clave fue la serie salimos con goma de lluvia, pudo ganar la serie apretada a Julián, donde le pudo hacer una maniobra bastante interesante, donde agarré la punta y, bueno, la traté de cuidar. Y en la final salíamos con goma de lluvia y, bueno, hubo ahí una mini reunión cuando yo estaba sentado en el auto y escuchaba por las radios de comunicación, que mi padre decía, ¿qué hacemos con las gomas de lluvia o goma lisa? Y, bueno, mi padre dijo, salgan con las gomas lisas y salimos con gomas lisas, pero largó la carrera, largué primero y, bueno, ya se me había puesto complicado, dos vueltas de pescar tuvimos, largamos en fila india, en movimiento, no parados, y, bueno, ya realmente antes del ingreso, antes de retomar la carrera, yo ya venía de costado, yo ya el auto venía muy complicado con gomas lisas. Muy indócil el auto con la lluvia, ¿no?, con la pista mojada todavía. Sí, sí, con la pista mojada estaba muy indócil, estaba muy complicado, que se lo dije que iba a ser bravísimo, que no sé cuánto iba a aguantar. Dicho y hecho, pasó una vuelta y agarro el curvón, el número uno, se me pone de costado y en base a eso me pasan seis autos. Y, bueno, ahí ya la cabeza mía decía otra vez, otra vez la posibilidad de perder mi primera fecha, mi primera carrera ganada. No me desesperé, no me calenté, no hice nada raro y salí a buscar ahí un pescar por un auto tirado en la pista a la tercera o la cuarta vuelta, retomamos en la quinta y en base a eso le dije a mi padre que no se preocupe, que los iba a ir a correr, que a mí me gusta correr.